Me tocaba pasar revistas y en el regimiento y entra el coronel Están todas las camas tiraditas los soldados Cama 8, ¿qué tiene? Hemorroides ¿Y con qué se lo curan? Una pincelada de yodo Muy bien, señor ¿Y cuál es su mayor anhelo? Morir por la patria Muy bien Cama 4 Cama 4, ¿qué tiene? Hemorroides ¿Y con qué se lo curan? Una pincelada de yodo ¿Y cuál es su mayor anhelo? Morir por la patria, señor Muy bien Y siguió todas las camas, seguían pasando así hasta que al final la última cama es Cama 14, ¿qué tiene? Amidaliti ¿Y cuál es su mayor anhelo? Que me cambien el pincel Había un tipo ahí, en el regimiento, ¿eh? Dijo un telegrama a la comandancia Falleció la mamá del conquisto González Oye, falleció la mamá de este cabrón ¿Y cómo le vamos a avisar, hombre? Aquí el cabrón lo va a recibir de golpe Está lejos Ahí llámate al sargento, al matamala Dice que es bien ubicadito Y el chocho es una perrita así Señor, con todo el perro Oye, vos que cacháis mal Lo ubicáis a este cabrón Tú que le haces instrucción ¿Por qué no lo...? Mira, a este cabrón se le murió a la mamá Y no sabíamos cómo decirle O sea, para que no sea chocante Trata de hacerlo con poquito cariño Tiene un poquito de tino para decirle No, tranquilo Déjeme a mí, por mi coronel Salió para afuera Formar Toda la cuadra Todos los que tengan mamá Un paso al frente Vos no te calláis ahí, González Porque es así la cosa En todas partes hasta la tragedia Lo para el polio al tipo Vamos a ir para acá Documento ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Te pasaste con rojo ¿A dónde vas con rojo? ¿Soy loco? Voy a ir manejando vos, yo Yo, loco Ya, ya, ya Lo de acá de lindo Documento Pasaste con rojo Te caché ¿A dónde con rojo? ¿Qué a dónde? Te pasé con verde, loco Ya, ya, ya Soy yo la ley Documento No, si no te lo voy a pasar ¿Y por qué no? ¿Y qué soy vos? ¿Cómo que qué soy vos? Carabineros de Chile ¿A dónde la viste que los pacos andan de rojo? Porque el chileno tiene esa cosita Esa respuesta simpática Como el doctor El director del manicomio Todos los días salía a pasear Y en el décimo piso de río Un loco pegaba en el techo Así lo miraba Y el tipo salía y decía ¡Director! Y el otro miraba Y le disparaba Todos los días Salía de una vuelta ¡Director! ¡Papá! Dos balas Ya un día Un mes y medio Todos los días El otro le disparaba Mañana lo tiro a partir Salió el director Se fue pegadito en la pared Así lo caché Y el otro asomado Esperándole ¡Eh! ¡Papá! Y el loco no se manda abajo Diez pisos Sacó la cresta Y partió Le dije Pero ¿Cómo se te ocurre? Hombre Todos los días Compartía Me disparaba Y yo me hacía así Cualquier cosa Y ahora yo te hice lo mismo Te tiraste abajo así Pero es que yo nunca Le tiré al cuerpo El chileno Es como el enano Que entra a una bodega así Así un enano Entra a la bodega Y dice ¿Quién fue el desgraciado Que pintó el caballo Verde? Y todos lo miran Para la puerta Y así un pintuz Ya Martino ¿Quién fue el que Pintó el caballo verde? Lo dejé amarrado A fuera ¿Quién me lo pintó verde? Y se para así Un gorila Dos metros ¿Yo fui por qué? Ah no Le decía Y sale Que se secó Si le quiere Me pasa a segunda mano Ese que entró A trabajar al fondo Andaba buscando Pégarle Y dice Bueno ¿Quién está a trabajar acá? Claro Ya Yo te voy a decir una sola cosa Aquí en el campo Me gustan las cosas rápidas A mí me gusta Que con la cuestión El labio El jefe El almuerzo No El almuerzo Cacháctelo ¿El jefe Vamos a ir a la cocina? No En la cosi Todo rápido ¿El jefe Saca una bebida El refrigerador? No El refri Cacháctelo Todo rápido Así te quedas trabajando aquí Ya listo Yo me quedo Estaba en la puerta Y me voy a bañar Yo para dentro Y se fue el tipo A la ducha Paró un auto afuera Y bajó una mujer Cincuentona Buenos días Buenos días señora ¿Está el dueño de casa? ¿El de Marte Ken? Mía pues La que lo trajo al mundo A pie un poquito Partió Balbañez Patrón Luzca la Ketty ¿Quién? La Ketty ¿Cuál Ketty? La Ketty parió Hay a todos sin vergüenza De andar en el campo Así con un colmillo Y no se roban una gallina Están al lado de la agüita Prendiendo el fuego ahí Y empiezan a Plumita por plumita Guachita Te vamos a hacer Este chupete Tírale el fogote Para acá Ya cuando la tenían Desnudita la gallina Así un montón de plumas No aparece el guardia Y antes de la guardia Tienen la gallina al agua ¿Qué estás haciendo? Nada Estamos calentándole Las manos aquí ¿Cómo que calentan las manos? Así que cerraron Una gallina ¿Naquén? ¿Cómo que no? ¿Y esa gallina que está en el agua? No, naquén Sobre lo contrario Estamos haciendo una paleteado Ella dijo que se quería bañar Que le cuidáramos la ropa Una gallina Es tiernita Como el tipo que encuentra un amigo Botado en la bebea Todo machacado Así Lleno de sangre ¿Qué le pasó compadre? Me atropellaron Cuarenta guanas Para rastro El desgraciado Mira como estoy Compadre ¿No le tomó la patente? Claro que se la tomemos Si no te la suelto Me lleva para Curicó Buenas noches Muchísimas gracias Por hacer saludarlos Adiós Adiós lo venía Gracias Aplausos para Dino Gordillo Con su buen humor De siempre Bienvenido una vez más A Chile ¿Dónde estuvo? Estocolmo ¿Cuánto tiempo tuviste? Estuve ocho días en Estocolmo Y un saludo grandote A todos los hermanos chilenos Que están por allá Qué felices estarían De escuchar a un hombre Típicamente chileno Contando historias Fuimos una actuación Hicimos catorce Felicidades entonces Para Dino Gordillo A poder venir ¡Ja, ja, ja, ja!